¡Vamos, Damari! ¡Vamos, Damari! ¡Vamos, Damari! ¡Vamos, Damari! ¡Vamos! ¡Vamos, Damari! ¡Vamos, Damari! ¡Vamos, Damari! ¡Vamos, Damari! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gole! ¡Vamos, gole! ¡Corre! ¡Vamos, gole! ¡Vamos, gole! ¡Vamos, gole! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con aire ahí! ¡Ay va a perdonar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Rosa! ¡Vamos Rosa! ¡Vamos Rosa! ¡Vamos! ¡Vamos Rosa! 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 ¡Gracias!